Bienvenidos, expertos, a un nuevo capítulo de Lanix Tech News. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Empecemos siendo amigos. Ah, sí, ya somos amigos. Empecemos siendo amigos. No, dijo mi mamá que siempre no. Imagínate, imagínate que después del pleito entre Apple y Qualcomm ahí, que llevaba... El pleito, los miles de pleitos, ¿no? O sea, eran muchos temas y eran muchas cortes en donde ya se estaba ganando la batalla. Todos los ganó Qualcomm, ¿no? Todos. O sea, Apple no le hizo cosquillas en uno solo. Entonces, todos los ganó Qualcomm. Lo que eran productos Apple en varios países, incluso. Después de eso, pues, el pasado... Venía la buena, ¿no? Venía la buena. Que empezó el lunes pasado. Que venía el pleito y que todos estábamos pendientes a saber de quién iba a ganar. Corte en California. Pues, resulta que el 16 de abril dijeron, ay, bueno, está bien, dejemos de pelear y somos amigos. Dijo mi mamá que siempre no. Sí. Vamos, dejamos de pelear, somos amigos, firmemos un contrato, mucho gusto. Mi nombre es Juan, te voy a dar 6 millones de dólares por todo lo que ha pasado y gracias. Y olvidemos todo más bien. Y, por cierto, un contrato de exclusividad en licencias por 6 años. Con una opción de extensión a dos años más. No, 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 pero ¿sabes qué fue lo mejor de esa nota? ¿De cuál? De la nota de... Sí, sí, sí. Como que cinco minutos después sale Intel diciendo, ah, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer model 5G. Me imagino que es lo que habrá pasado tras bambalinas, ¿no? Porque Qualcomm ya lo tiene hecho. Llegan los de Intel y le dicen, ch, 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 ch. Oye, Apple, ¿adivina qué? ¿Te acuerdas ese model 5G que me dijiste que estuviera pero sí listísimos, pero ya, ya, ya? No los voy a poder hacer. No, no va a pasar. Entonces como que los abogados corrieron, oye, Qualcomm, no, siempre no. Seamos amigos. Seamos amigos. Porque Qualcomm ya tiene el model 5G. Salieron las notas, ¿no? Donde los ejecutivos de Qualcomm decían, oye, pues si Apple quiere tener 5G, pues ya saben cuál es mi número telefónico. Y además, uno de los coletazos, pues, de la nota, de la noticia, es que Qualcomm sube 23% de sus acciones en la bolsa. Y, de hecho, Apple también subió. Pero muy poquito, o sea, digamos que, podríamos decir que estuvo estable, pero Qualcomm sube el 23% de acciones, de su valor de acciones en la bolsa. Entonces, creo que le sirvió la manita. Sí, Qualcomm sigue dominando definitivamente en las redes de telecomunicaciones, confirman que sus patentes valen bastante, que son muy, muy, muy valiosos para la industria. Y, pues, nosotros que fabricamos todavía celulares, seguimos teniendo que pagar, pues, las regalías. Por esa regalías. Y, de hecho... Si queremos tener teléfonos compatibles con las redes 4G, 3G y 2G. Y, de hecho, esa es una nota supremamente importante. Incluso. Porque donde Apple gane... Sí, probablemente... Se cae la estantería a Qualcomm. Probablemente no. Con la estrategia de Qualcomm, yo creo que se hubiese hecho nada, Qualcomm. Pero nada, nada. Entonces, digamos que... Todos, todos, todos los fabricantes. O sea, nosotros, aun y utilizamos chipsets que no son de Qualcomm... Tenemos que pagar regalías a Qualcomm. Sí, de acuerdo. Entonces, pues, al final de cuentas, creo que fue una decisión sabia. Pues, no peleemos, dejemos de gastar dinero acá y trabajemos juntos. Pues, sí. Y una verdadera lástima que no le haya entrado Intel al tema de Modem 5G. No. Porque, pues, básicamente, Qualcomm sigue siendo el rey, ¿no? Y ni quien le llegue a los tobillos. Nada que hacer. ¿Para bien o para más? Para lo que sea, sí. Bueno. Y hablando de hardware. Sigamos con hardware. Ya es que nosotros estamos bien metidos en el tema de unidad de estado sólido. Es algo que hemos seguido. Algo que básicamente... Ya llevamos tres años. Sí, llevamos tres años trabajando con unidad de estado sólido en nuestros productos laptop. Y hemos seguido la evolución de esta tecnología. Ajá. Nosotros presentamos primero el Lanix Neuron A, el X16P. Con MX200. Con el MX200, ¿no? Sí. Se levanta hasta escritura, hasta 150 o 160 megabytes por ciento, ¿no? En escritura. Y en lectura eran 300... ¿320, si no estoy mal? En lectura. Luego nos subimos al modelo MX500 y ya llevamos al límite lo que es SATA, prácticamente hasta los 560 megabytes en escritura. Y esos son... 540. 540 en escritura. 540 en escritura. 540 en escritura y 560 en lectura. Muy bien. Pues ahora nosotros vamos a desarrollar, o ya estamos desarrollando modelos que se basan en otro estándar diferente a SATA, porque saturamos SATA. De SATA no vamos a... Este nuevo estándar se llama NVMe. Ese NVMe se basa en PCI Express. Sí. PCI Express está en la versión 3, ¿ok? Perfecto. ¿Y a dónde quiero llegar? Bueno, básicamente no somos los únicos y mucha de la industria está buscando cómo llevar al máximo el ancho de banda o la velocidad de transferencia de datos entre un almacenamiento como una unidad de estado sólido y el procesador. Uno de ellos es Sony con el anuncio de una nueva PlayStation. Y no es que sea un anuncio de una nueva PlayStation, sino que resulta que la revista o el portal Wired le hizo una entrevista a Mark Cerny, que es el arquitecto principal de PlayStation 4, y le estaban haciendo una entrevista sobre la evolución de la plataforma o sobre la evolución de las consolas y habló un poquito del desarrollo de la futura PlayStation. No sé si vayas a PlayStation 5, quién sabe, no hay ningún tipo de anuncio oficial. Pero si se van a la entrevista que le hicieron a Mark Cerny, que están todos los detalles en el portal de Wired, pues básicamente ahí van a encontrar una sección que habla justamente de las unidades de estado sólido. Y lo que dice Mark Cerny, que me llamó muchísimo la atención, es que dice, oye, estamos buscando cómo hacer lo más rápido posible la transferencia. Le preguntan, oye, pues entonces vas a utilizar en BMI, unidad de estado sólido, PCI Express. Y dice, no, algo mucho más rápido. Como que ahí mismo en la entrevista especula el escritor, ¿será que van a anunciar unidades de estado sólido basado en PCI Express 4? Que no existe. Que no existe, todavía no hay PCI Express 4. Es una evolución, ya está el estándar escrito, todavía no está ratificado, pero entonces ahí está la gran duda, ¿será PCI Express 4? Además que sería chévere, ¿no? Porque eso nos daría el pie a la industria para poder llevar lo que tú dices, el traspaso de información muchísimo más rápido. Y es que ya con PCI Express 3, el máximo teórico es 3.5 megabytes. No. Y es que el máximo teórico con PCI Express 3 ahorita es de 3.500 megabytes por segundo. De acuerdo. 3.500 megabytes. Que eso ya es bastante, ¿no? Sí. Muchísimo. O sea, a comparación con SATA es... Nada que hacer. ...mucho, mucho más. ¿Sabes que yo te cambio el tema totalmente? Cuéntame. Y sigamos con el tema de seguridad que hemos hablado en varios tech news, y es que voy a reencochar una noticia de Facebook. ¿Te acuerdas que alguna vez dijimos que Facebook... Esta semana en problemas de seguridad con Facebook. ¿Te acuerdas que la vez pasada dijimos... No, es que Facebook tiene o publicó 200.000 contraseñas o... Ah, espérate, no publicó. Dijo que tenía por ahí un archivito en texto plano que cualquiera puede leer y acceder y que tenía unas cuantas miles de contraseñas, ¿no? Que entre 200.000 y 600.000 contraseñas, algo así. Sí. Pues imagínate que salió diciendo que no. Que no eran miles. Que no eran miles. Que eran millones. Ay, ups. Qué pena. Por cierto, aquí hay otras... Que se me fue un cero. Sí. Aquí hay otra cantidad de información irrelevante que sirve como que para que no te des cuenta que acabamos de actualizar el blog, donde ya no son miles y son millones. Porque además, ¿sabes cómo fue la noticia? Entre 200 y 600 millones de contraseñas. Ellos tienen un blog, ¿no? Y en ese blog el 21 de marzo fue que anunciaron, oye, tenemos miles de contraseñas por ahí en archivitos, texto plano, cualquiera los puede consultar. Creemos y no tenemos información de que nadie las haya utilizado de forma maliciosa. Sin embargo, lo único que hicieron... Cualquiera es que sean empleados de Facebook, ¿no? O sea, no fue una nota. No fue simplemente actualizado en el blog. Dijeron, ah, este blog de ahí del 21 de marzo... Y montaron harta noticia después. Literal. Esta vez estarían diciendo, ok, no son 200 mil, son 200 millones. Y más o menos 20 mil empleados de Facebook pudieron haber tenido... Potencialmente. Acceso a eso, a esas contraseñas. Pero dijeron, no, nadie lo hizo. En las investigaciones ninguno ha hecho nada. Somos inocentes de todo lo que se nos acusa. Y, pues, qué pena. Qué pena. Qué sorry. Cambian su contraseña. Por si no hay duda, ¿no? Cambian la contraseña porque sí es necesario. Muy probablemente esa contraseña está al azar de todo el mundo. Oye, pues muchos temas de seguridad y privacidad, la verdad es que bastante preocupantes. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar la contraseña. Pues, bueno. Uno, cambiar la contraseña, ¿no? Diariamente. Y, segundo, pues, tratar de estar un poco mejor informados y tratar de utilizar herramientas que nos ayuden a tener un poco más de conciencia y conocimiento de qué es lo que está pasando en este nuevo mundo hiperconectado, ¿no? Ya estamos hablando, por ejemplo, de IoT, ¿no? Que dijimos, oye, pues, ahorita no solamente tenemos internet a las personas, sino ahora también las cosas se están conectando al internet. Y nosotros con las cosas. Y en este nuevo mundo hiperconectado, pues, hay algunas falencias de seguridad, como por ejemplo, que la información y el contenido de la información se está transmitiendo a múltiples empresas, ¿no? Entonces, también encontré este fin de semana largo, muy, muy largo, un artículo bien interesante de Gizmodo, en donde uno de los editores de Gizmodo lo que hace es que utiliza una nueva herramienta, una herramienta que se llama el Princeton IoT Inspector. Esto es el Princeton IoT Inspector. Esta es una aplicación que publicaron, de hecho, en GitHub, o sea, que el código está libre, lo puede consultar cualquiera, la publicaron con la finalidad de que están haciendo un estudio que van a publicar por parte de la Universidad de Princeton, de todo el tráfico de las herramientas de IoT o de los hardware de IoT, como por ejemplo, el Echo, o como por ejemplo, el Chromecast, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ese editor hizo la investigación, es un artículo bastante interesante, bastante extenso, y entre las cosas que dice, mira, yo me puse a analizar el tráfico de IoT en mi hogar. Y encontré que mi Amazon Echo está comunicándose con servidores de Amazon al menos una vez cada par de minutos. Que es normal. Básicamente, sin estar haciendo nada. Él agarra y hace la investigación un poco más a fondo, le consulta a Amazon y le dice, oye, ¿por qué se está comunicando a todos estos servidores de Amazon y a todos estos servidores externos? La respuesta de Amazon básicamente dice, oye, pues para saber que hay conectividad de internet, pues si hay parches de seguridad, para sincronizar la hora, etcétera, etcétera. ¿Qué sería normal? ¿Qué puede ser normal? ¿No? Lo que lo puse nervioso era que se estaba conectando a cada rato sin hacer básicamente nada. Ahora, otra de las cosas que hizo él, uno de los experimentos que hizo él fue básicamente ponerle un programa de HBO, un programa para niños a su niña, que tiene una menor de edad, y empezó a ver que es un programa de HBO, entonces empezó a ver las conexiones en este inspector de paquetes de IoT. Debería ir solamente a HBO. Exacto. Y no solamente fue a HBO, sino que fue a otro servicio. Y ese otro servicio, según lo que él encontró, es que es un servicio que potencialmente está recopilando información del consumo de los programas de usuarios, ¿no? En lo que tú dices aceptar, 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 aceptar. Pues ahí, no necesariamente porque él no aceptó nada, simplemente le dio clic para darle reproducir a un programa de HBO. HBO no ha dado respuesta alguna acerca de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, muy interesante como que para que si tú tienes muchos componentes de IoT en tu casa, puedas entender mejor si se están comunicando, a dónde se están comunicando, si lo están haciendo de manera segura, si lo están haciendo de manera encriptada o no lo están haciendo de manera encriptada. Entonces, es una manera de conocer mejor qué es lo que está pasando en nuestro nuevo ambiente hiperconectado. Es un debate demasiado largo, ya que aquí, por ejemplo, en Colombia, nos piden al principio de una aplicación que va a utilizar nuestros datos, nos piden el permiso para usar nuestros datos. No, y es que eso deriva de la ley GDRP o GDPR que salió en la Unión Europea. Ok. Y eso está interesante porque, básicamente, ahorita, ¿qué es lo que se hace? Incluso yo, visitando los portales de noticias, ¿qué es lo que te sale? Te sale ahí ¡ting! Oye, ¿aceptas nuestra política de privacidad y seguridad? No. Cerrar página. No. Entonces, se convierte en un pop-up adicional. Oye, los malditos pop-ups. Entonces, ni siquiera, yo ya ni siquiera lo leo, porque ahorita navegas una página web, página web que navegas. ¿Cookies? Ok. El pop-up de cookies diciéndote, esta página utiliza cookies para mejorar la personalidad. O sea, ¿aceptas? No. Pues sí. Y después te sale otro diciéndote, ¿podemos usar tus datos? Pues sí. Y la publicidad y... Bueno, y hay una propuesta de reforma de ley en la Unión Europea. Que está fuerte con el tema. Que está súper fuerte y que también está súper fuerte con el tema de verificación de mayoría de edad, si eres adulto. Pero bueno, eso es todo un tema. Sí, eso es un debate largo. Yo creo que para el próximo Lanix Technios vamos a tener más en detalle porque yo no he leído la propuesta de ley, pero básicamente de lo poco que he escuchado, dice que una de las maneras que van a ser las verificaciones es que pongas el pajaporte o una licencia de conductor. Imagínate esa información en internet. ¿Y adivina quién lo va a regular? O sea, los mismos que regulan si es para todo público las películas. O sea, básicamente los mismos que regulan las películas. Creo que no. Sí. Démoslo ahí. ¿Tú le das like a las fotos en Instagram? Sí. Y andas pendiente de pronto de cuántas publicaciones tiene... ¿Cuántas publicaciones? No. ¿Cuántos likes tiene la foto que le diste like? Realmente no. Pero la verdad es que sí, por ahí, de vez en cuando le doy like a una fotografía. Principalmente la de los influenciadores que seguimos. Ok. Imagínate que Jane Manchung Wung, que es una ingeniera en Instagram, dijo vamos a quitar eso. Vamos a quitar los likes. No quiere decir que no le puedas dar like. Sí le puedes dar like. Lo que van a quitar es que tú como usuario puedas ver cuántos likes tiene una foto. Los únicos... ¿Con el propósito de? Con el propósito de que, dicen ellos, que te concentres más en la publicación y no tanto en cuántos likes tiene o cuántos likes le faltan. Y no están en la pelea de que, ah, ok, tú tienes más de en tu foto que yo. Porque, sí. Bueno, o bueno. Quién sabe, ¿no? Pues depende cómo lo vea cada persona. Mucha controversia, ¿no? Con esto del tema de las redes sociales y de la aceptación social por la cantidad, basada en cantidad de likes que tienes. Instagramer. Ahora, pues no sé, haciendo análisis del tema es, si yo quiero como empresa contratar un Instagramer para que me publique mis productos, etcétera, ¿cómo hago? ¿Cómo sé que es bueno? ¿Cómo sé que es malo? ¿Cómo sé cuántas personas lo siguen? ¿Cuántas personas tiene? Pues supongo. Si tiene buen alcance, si no tiene buen alcance, pero bueno. Supongo que se mantendrán las estadísticas principalmente para las cuentas corporativas. De hecho. Sin embargo, no va a ser pública la cantidad de likes que te dieron. Pero tú. Tú lo vas a poder ver. En tu cuenta, sí. Sí, lo vas a poder ver. Entonces, pues ahí se vuelve como que... Bueno, no sé. ¿Tú vas a de vida? Claro, sí. Aquí le imprimo el Instagram. Esa está buena. Sí. Entonces, no sé hasta dónde llegue, pero pues, de hecho, lo que dice la ingeniera es que lo más probable es que eso vaya a pasar porque ellos quieren que Instagram deje puede ser una plataforma de competitividad y se convierta en lo que realmente lo crearon, que es una plataforma de contenido. Que los Instagramers se dediquen a hacer contenido no por sus likes, sino realmente por su contenido. Por su autenticidad. De acuerdo. Mucha controversia alrededor de esas plataformas de Facebook, principalmente Instagram y Facebook. Y, bueno, una noticia desafortunada desde este fin de semana largo es que hubo ciertos ataques terroristas en Sri Lanka con más de 200 muertos. ¿Y sabes qué fue una de las cosas que hizo el gobierno de Sri Lanka? No. ¿Bloquear Facebook? ¿Bloquear Instagram? ¿Bloquear WhatsApp? Twitter sí funcionaba. ¿Lo bloquearon? Lo bloquearon. ¿Con qué...? Literalmente en la red. ¿No servía? A nivel, digamos que país, bloquearon todos los servicios. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que no haya toda esa desinformación que comúnmente hay. O al menos eso es lo que publicó el gobierno en el artículo que yo estuve leyendo de... Creo que me parece que es del New York Post. Y ahí se convierte en la desinformación del Estado o la desinformación de las personas. Pues mira, no es la primera vez que sucede... Es un debate, ¿no? Pues es otro debate, pues. De hecho, en marzo del 2018 hubo ataques a musulmanes, ¿no? Sí. Y lo que cree el gobierno, al menos lo que publican que cree el gobierno, es que, pues bueno, la plataforma o plataformas como Facebook se están utilizando por parte de personas malintencionadas para convocar a, pues bueno, a desastres. Sí. Y entonces, pues con esa justificación preventivamente bloquearon los servicios este domingo 21, pasado. Digamos que no estoy de acuerdo, pero pues al final las redes sociales son para publicar... ¿Sabes quién? Bueno, ahí te va. Te enlazo con otra noticia que no leí porque no la busqué lo suficiente. Y es que han encontrado más de cuatro mil páginas o cuatro mil hojas de correos electrónicos de Mark Zuckerberg y de Sheryl Sandberg, que son, digamos, las cabezas de Facebook. Y ahí se hace evidente de que Facebook sabe más de lo que públicamente acepta que sabe en cuanto a las cosas que no deberían de pasar. Y se cree que no han hecho lo suficiente, ¿no? O sea, plataformas como Facebook e incluso YouTube no han hecho lo suficiente para evitar que se utilice con malas intenciones las plataformas como Facebook, ¿no? Las plataformas como Facebook, ¿no? Entonces, pues básicamente el gobierno de Sri Lanka se justifica diciendo, ¿saben qué? Como Facebook no hace nada proactivamente, pues yo voy a hacer algo proactivamente porque los voy a bloquear. Sí, pero, pues bueno, no sé. Es todo un debate, ¿no? No sé, el debate es grande. La depresión, o sea, por ejemplo, te la uno con otra nota que sí tengo, ¿no? Que es, por ejemplo, también otra de las tragedias que pasó en esta semana pasada fue que se quemó la, pues se quemó la catedral de Notre Dame. Sí. Y la verdad es que yo cuando empecé a leer la noticia yo la estuve siguiendo al CNN y pues fue, para mí fue un shock. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, de verla con mis propios ojos y de pronto como que me provoca este shock de que se está incendiando y muchas, pues muchas cadenas televisivas incluso empezaron a transmitir en vivo el incendio por YouTube. Y YouTube, todas estas transmisiones en vivo, pues por parte de un algoritmo inteligente de YouTube empezó con el propósito, diseñado con el propósito de evitar desinformaciones, pues resulta que estaban sacando una nota de la enciclopedia británica diciendo acerca o informando de que los ataques terroristas del 11 de septiembre fueron reales. Todo esto empieza a ser una cadena o una bomba en otras redes sociales diciendo, oye, ¿por qué está saliendo ese artículo? ¿O por qué están haciendo referencia? ¿O por qué está saliendo este aviso de que los anuncios terroristas del 11 de septiembre fueron reales? Me imagino... Entonces mucha gente lo empezó a asociar como que el incendio de Notre Dame fue un ataque terrorista. Me imagino al señor que está escribiendo, bueno, voy a dejar esto por aquí y me retiro lentamente. No, fue un algoritmo de YouTube. Pero no fue el que lo escribió. O sea, el algoritmo de YouTube... No, no, no. Lo único que sacó es en la enciclopedia británica, a diferencia de Wikipedia, todo, todo, todo está, digamos, corroborado. Ok. Y entonces por eso YouTube lo utilizó como una fuente confiable. Pero el algoritmo automáticamente lo puso así como que... ¡Ping! Y eso fue lo que tenía que ver, ¿no? No tenía nada que ver. No tenía absolutamente nada que ver. Y a mucha gente le hizo pensar que era un acto terrorista. Crea mucha controversia el tema. En fin. Además que si es un algoritmo, pues realmente no lo pudimos haber controlado en ese momento. Dijo él de YouTube. Tal cual. Como que... Pues que salió solito. Ups. Qué pena. Una vez más sentada. Manu, ¿te pidieron alguna vez el ping de BlackBerry? Eso era lo extremadamente popular aquí en Colombia. Sí. No tanto en México. Y sí, sí me tocó que me preguntaron, ¿no? ¿Y cuál es tu ping? La primera vez que me está hablando. ¿Ping de qué? Sí. Pero aquí era parte del lingo normal, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo tenía el ping. Todo el mundo. Pues el que tenía... El que quería chatear en ese momento tenía que tener ping y pedía el ping. De hecho, aún después de que BlackBerry, digamos entre comillas, muere. Porque BlackBerry como que tuvo ahí su... En su mercado drásticamente. Ok. A sus justas proporciones. Eh... Lanzan la aplicación por Android y aún existía el ping. Bueno, pero se tardaron muchísimo. O sea, yo creo que como un año y medio se tardaron de sacarlo. A lo que voy es que cuando sacan la aplicación por Android todavía hay ping. O sea, digamos que... Tenía que pedir el ping otra. Digamos que se reduce demasiado. Tengo que pedir el ping. El mercado de BlackBerry. Nuevamente. Y después como que trataron de revivir el BlackBerry Messenger, ¿no? A ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Pues no pasó nada, ¿no? Pues no pasó nada. Y no pasó nada tanto. Así que BlackBerry da la noticia de que el 31 de mayo... Chao, BlackBerry Messenger. Ah. Muere. Textual. Muere. Realmente. Se va el 31 de mayo. El 31 de mayo tenemos BlackBerry Messenger. Así que quien lo use todavía... Chao. Que nos deje un comentario, por favor. Que ya se ponga en la moda del WhatsApp. Sí. Me egres a WhatsApp, por favor. Y si estaban utilizando BlackBerry Messenger, por favor déjenme un comentario ahí abajo. ¿Con quién se comentaban? Además que imagínate que uno de los datos que me causó así como mucha impresión de esta noticia es que WhatsApp ya tiene 100 millones de usuarios o más de 100 millones de usuarios en el mundo. Y no es, pues creo yo que no es la más usada, ¿no? Porque WeChat, tengo entendido que es la... Pues si nada más utiliza yo creo que en un país, pero ese país tiene como que 2 mil millones de personas, ¿no? Sí, 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 sí. Los que no sepan qué es WeChat, búsquenlo y déjenos en los comentarios aquí abajo qué es WeChat. Porque, pues, WhatsApp y WeChat... Para nosotros es más necesario porque parte de nuestro equipo de desarrollo está en Asia. Ya con eso les di una pista en donde es popular el WeChat. Y tienes que tener WeChat. Tienes que. Sí, porque no... Es más, cuando vas a Asia, específicamente a China, pues. Sí. Cuando vas a China no funciona el WhatsApp. No. De hecho no funciona Dropbox tampoco. Pero bueno, es otra historia. Ok. Aunque eso no la sabía. Sí. Ok, bueno. Entonces, pues, ¿quién usa todavía BlackBerry Messenger? Ojalá haya alguien por ahí que lo use y que todavía crea en la seguridad porque eso sí lo tienen muy bien controlado BlackBerry. Yo nunca he escuchado noticias de vulnerabilidades en BlackBerry porque de hecho son muy seguros. Pero es que ¿cómo funciona esto? Las personas que atacan lo que tratan de hacer es atacar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Pero en su momento, cuando era tan grande, tampoco pasaba. Sí, ¿no? Y de hecho las empresas los compraban. Tienes razón. Las empresas los compraban por seguridad. Entonces... En general, la plataforma BlackBerry y las aplicaciones de BlackBerry eran bastante famosas por la inscripción y la seguridad que conllevaba eso, ¿no? Sí. Y de hecho todavía sigue siendo así, pero pues ya no les da... Bueno, y hablando de seguridad, ¿tú te acuerdas que hemos hablado de ransomware y que... Muchísimo. Y que últimamente, pues bueno, habían caído bastantes empresas víctimas del ransomware, ¿no? Sí. Me regreso al 2017. Ok. ¿No te acuerdas que hubo un caso famoso de Maersk? La gran naviera mundial que tuvo pérdidas por 700 millones de dólares. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, el ransomware que les pegó es NotPagia. ¿Por qué? Porque originalmente dijeron, ah, este es el ransomware Pagia. Y luego dijeron, no, 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 ¿saben qué? No es. Entonces lo rebautizaron como NotPagia. Bueno, NotPagia también golpeó a unas empresas adicionales. Como por ejemplo, Meléndez, una empresa que hace comida, ¿no? Ok. No lo he escuchado. ¿Nunca lo has escuchado en tu vida? No. ¿Has escuchado las galletas Ritz? Sí, claro. ¿Orio? Sí. Ah, bueno. ¿Ellos? ¿Qué hace Filadelfia? Nadie. Nadie, ¿no? Bueno, ellos también fueron golpeados por este virus, literalmente las computadoras se les congelaron, tuvieron que trabajar así como que a papelito. Y ellos también tuvieron unas pérdidas de 100 millones de dólares aproximadamente. Ok. Pero, ¿sabes qué? Ellos, a diferencia de muchos otros, tenían un seguro. Entonces, ya, tranquilo. Claro. Tenemos un seguro. Aseguradora. Voy a quemar a la aseguradora, Zurich. Y la aseguradora le dijo, ¿saben qué? Tomen, no les pago. ¿Por? ¿Por? Porque fue un acto de guerra. ¿Acto de guerra? Ajá. Sí, de acuerdo. Pero, pues, es que la verdad es que el gobierno de Estados Unidos ahorita todo dice, ¡Rusia! ¡Acto de guerra! Sí, de acuerdo. Y, pues, estas son las verdaderas consecuencias económicas porque ahora las polizas de seguro dicen, no, no. Todo es acto de guerra. El gobierno de Estados Unidos acaba de decir que eso fue un acto de guerra. Chao. Chao. Y, pues, al final de cuentas, está declarado como acto de guerra. Entonces, el aseguradora se agarra y ya. O sea, no tienes como pelearlo. ¿Y tú tienes la menor idea de cómo es un acto de guerra en ciberseguridad? No. No. Pero, pues, bueno, me imagino que tendrá otros fines. Pero, por lo pronto, se salió por la tangente, ¿no? De acuerdo. Tengo un último dato y es de League of Legends. Imagínate que, como ya les hemos venido contando, la final fue el pasado 20 de abril. El sábado 20 de abril fue la final. En el Movistar Arena en Colombia y la final latinoamericana. La final latinoamericana fue México versus Argentina. Eso. O sea, Argentina, Isurus Game y en México un equipo que se llama R7. ¿Y ganó R7? No. Ah. Ganó Isurus Game 3 a 1. O sea. Según lo que me acaban de decir, eso fue una paliza. No, mentiras. 3 a 1 porque es el mejor. ¿Qué es eso? ¿Tres partidas a 1? Tres partidas a 1 y es el mejor. ¿Quién gane 3 de 5? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, 3 a 1. O sea, sí. Fue una paliza. Demoraron. Demoraron más o menos, más o menos 6 horas. Fue una tarde completa. Más o menos lo que nos tardamos en grabar este Tech News. Más o menos una tarde completa. Y nada, campeón Isurus Game de Argentina. ¿Está chido tu Zuru Games? Hasta ya no voy. Ah, bueno. Eso a lo mejor me lo entienden en México. Y pues nada, ya. Eso es todo. Así que síganos en nuestras redes sociales. Y espérate tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué? Es que se me olvidó una pequeña nota. Ajá. Lo que pasa es que también para lo del tema de Notre Dame, se me pasó con particular un dato. Y es que Ubisoft hizo un juego que se llama Assassin's Creed Unity. Para Assassin's Creed Unity. No tan conocido, ¿sí o no? Assassin's Creed hasta tiene película. Como que no tan conocido. Bastante malo el cuellito. Dios mío. Pero en fin. Assassin's Creed Unity sucede en Notre Dame. Sí. Y para hacer básicamente el análisis. Y para hacer el juego. Sí. Hicieron una reproducción digital de la Catedral de Notre Dame. Ok. Para hacer esa reproducción digital de Notre Dame. Se tardaron 14 meses haciendo análisis, escaneos en NASA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la Catedral del juego es una copia? No es una copia idéntica porque hicieron algunas modificaciones. Ok. Se supone que Assassin's Creed sucede en los 1800. Sí. Y hicieron algunas modificaciones porque la Catedral ha tenido modificaciones. Ok. ¿Listo? Pero lo que sí es que toda la información que se recopiló con esos análisis. La pusieron a disposición del gobierno de Francia. De hecho Ubisoft tiene su corporativo principal por ahí cerca de París. ¿Verdad pues? Y no solamente eso sino que también Ubisoft anunció que va a hacer una donación de prácticamente medio millón de dólares para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Pues super. Esa es una buena noticia. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Supongo que todo lo que ganaron de Assassin's Creed. ¿Qué crees? Ya que es harto. O a lo mejor de la película porque el juego yo lo jugué una vez. Pues que. No Unity de hecho otra versión. Son muchísimas versiones ¿no? Sí. No tienen bastantes. Y no. Yo no me enganché para nada. Bueno. En fin. Una buena nota. Ahora sí. Puedes cerrar. Síganos en nuestras redes sociales. Youtube. Periscope. Facebook. Twitter. Instagram. Twitch. Denle like. Dejen sus comentarios porque ¿saben qué? De hecho nos tardamos tanto grabando ese Tech News que hasta se nos apagaron las luces. Activen la campanita por favor. Activen la campanita para que les llegue las notificaciones de cuando hacemos Viernes de Expertos. ¿Cuándo hacemos Viernes de Expertos? Pues los viernes. Pero a las 8 de la mañana. Tech News. Beats. Etcétera. Y así que nada. Así que chau. Síganos en nuestras redes sociales. Bye bye. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau.